Y vamos a picarla. Para mí este plan no es el plan Boloña. Para mí no existe posibilidad de un plan Boloña en una universidad cogobernada. Que las fuerzas jueguen para instalar modalidades universitarias de todo tipo y también de las características Boloña, estoy de acuerdo. Y la historia nacional, los 60, son una ilustración de esto. Ahora, el plan de estudio, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo discutió? Le preguntaría a los compañeros que los estoy viendo de la comisión del plan de estudio, ¿de dónde sacaron el plan de estudio? ¿Tuvieron algo que ver ellos con el plan de estudio? Yo creo que me parece que es muy difícil pensar un modelo de universidad que no esté articulado, como decíamos hoy, como eje, la extensión. Pero no porque a ver si estamos de moda, mientras nos paramos en frente a la Asamblea General Claustro y argumentamos a favor de Álvaro Rico, como lo hice yo, y no de Marcarián. Sino porque es no sólo un desarrollo histórico nuestro la extensión, sino que tiene que ver con la posibilidad de la articulación, con la problemática social, la posibilidad de lectura de la problemática social, para construir nuestras líneas de cualquier cosa. Ahora, ¿todo el mundo, todo? No. Hay compañeros que por su formación, por sus proyectos de investigación, no pueden trabajar en todas las funciones. La integralidad de las funciones no tiene que ver con que Cavani cabecee en el área, defienda, como lo hizo en el primer tiempo con Argentina, que nos sirve como nueve. Es decir, me parece que hay que jugar en distintos lados. Es la institución la que tiene que armar la integralidad. Los institutos y los programas, y no una persona. Ahora, esto que estamos hablando, lo que necesita es algún tipo de gestión. Generalmente, tendemos a pegar con una rapidez inusitada, y a veces con una impunidad insólita, gestión a gerenciamiento, a empresarización. Gestión es la gestión de acciones, de recursos, de objetos. Lo importante de la gestión es quién define la política universitaria. Y quién administra eso y gesta eso. No el gerente. Entonces, siempre va a depender, no de la ley orgánica, sino de las capacidades que tengamos nosotros, cogobernante, a definir todo lo que estos tres están diciendo ahora. Entonces, ¿cómo se juega? Joaquín lo decía, yo sugiero. Porque después de esto, yo fui consejero estudiantil, consejero docente, claustrista, y he visto perder a decanos de nuestra facultad y de otra, varias votaciones. Y eso es lo que tiene que pasar. Es el demos que está operando, con todos los errores que cometemos. Ahora, una cosa es tener definidas, acordadas, conveniadas, trabajadas, con responsabilidad proyectual en el tiempo, de políticas universitarias, de las funciones. Y otra cosa, la tensión que vivimos, es cuál es la tensión, de qué características la tensión, cómo administramos la tensión entre gestión y co-gobierno. Ahora, tiene que haber gestión. Por ejemplo, nosotros los docentes tenemos serios problemas para el manejo de EVA en general, el manejo del CIFT-1 y EDATA. Tenemos dificultades y tenemos que hacernos estallar. Si los guris estudian con el smartphone, nosotros tenemos que, en nuestros tiempos, ¿cuáles tiempos? Tenemos que hacer estallar estos recursos que tenemos. Porque ahí hay algo de gestión, sin gestores, a no ser nosotros mismos. Por ejemplo, es recontra necesario que nosotros, los docentes, tengamos cursos de formación para manejos de aspectos de la gestión. Y también es necesario reducir los tiempos administrativos no académicos que nosotros tenemos hoy. Y eso creo, y me parece que hasta coincidimos los tres, que pasa por la mayor autonomización y poderes de los institutos y los mayores desarrollos de la gestión de los institutos y de la administración de los institutos. ¿Cuántas horas pasamos nosotros en aspectos administrativos sin mirar la tapa a un libro, sin aplicar una encuesta, sin hacer una cuantificación, sin trabajar en el campo? Pasamos horas. Quienes trabajamos históricamente en las UCO, de los primeros años, pasamos horas corrigiendo. No un año, décadas. ¿Cómo producimos? Entonces me parece que hay que trabajar en el plano de los institutos para que haya un soporte de posibilidad para reducir aspectos académicos a nosotros. Reducir aspectos académicos a nosotros no es construir amanuenses que se encarguen de nuestros listados y de nuestras notas, porque las notas son un problema académico. Las notas son responsabilidad nuestra. No me refiero a eso. Me refiero a toda una circulación administrativa que hacemos. Eso, bueno, en el plano de los funcionarios, creo que nosotros necesitamos cada vez más posibilidades que los funcionarios se puedan capacitar, porque necesitamos modificarnos los docentes en la administración y la gestión y necesitamos cada vez más también que se modifiquen con y nosotros los funcionarios. Porque los procesos que hemos iniciado, a no ser que alguien lo vaya a cortar de raíz, van a generar mayores necesidades de gestión. Ahora, ¿qué hacemos con el co-gobierno si tenemos serios problemas en los tres órdenes para leer el presupuesto universitario? Tenemos que aprender. No pasa nada. Tenemos que aprender. ¿Cómo aprendimos algo nosotros? Con un curso de historia, ni a palo, en el gremio, en la cantina. El gremio, con muchos de nosotros nos pasó dos cosas en el gremio. Uno, aprendimos con terror el día que cayó el examen de emisión y cayó la intervención, no sabíamos lo que era una moción de orden. Y aprendimos. Aprendimos lo que era el co-gobierno. Y lo otro que aprendimos, también a estudiar. Porque teníamos la posibilidad de hablar con el que estaba egresando y nos pasaba textos que nunca íbamos a ver en cinco años. Entonces, el co-gobierno y la gestión tienen una tensión. Ahora, el co-gobierno y la gestión, y construir la gestión como un problema de gerenciamiento, para mí, se llama sacarle el culo a la jeringa. No responsabilizarlos de un aspecto fundamental de la facultad. Por último, las condiciones de trabajo. Yo creo que lo que tenemos que hacer es robarle la constitución de la República de Ecuador. Y listo. Me parece que para hablar de condiciones de trabajo, tenemos que borrar de nuestro discurso calidad de vida. Tenemos que borrar la cuantificación de la calidad de vida. Creo que lo que tenemos que hacer es trabajar en el concepto de buen vivir. Porque no deja de ser otro contrabando más, economicista, en nuestros discursos fraternos. Las condiciones de trabajo se tienen que armar en lo que decía hoy al principio. No basta que no se pague para entrar a la facultad. sino que lo que basta es cómo establecemos las condiciones laborales, salariales, pero también de solidaridad de trabajo. Y eso casi no hay postura de un decano que lo vaya a resolver. Sino hacemos un proceso de transformación cultural. Y termino. No va a haber gestión de ninguno de nosotros tres si no hay gobierno. Y eso se llama que funcione el cláutro. Y eso se llama que las delegaciones en el Consejo estén completas. Y estas cosas no están sucediendo. ¿Cómo hacemos entonces para sostener en nuestro diálogo de política universitaria los espacios imprescindibles que necesitamos de gestión del co-gobierno para que esto no sea el de la Polonia? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!